Vamos al exterior de nuevo, en este caso a El Salvador, con las elecciones que se están desarrollando, están terminando por estos minutos, unas elecciones en las cuales el actual mandatario, Nayib Bukele, tiene casi asegurado un segundo mandato por 5 años, porque tiene una popularidad de cerca del 90% en ese pequeño país centroamericano, que tiene más de 6.300.000 habitantes, donde la jornada electoral transcurrió con normalidad y recién, por supuesto, a la noche, se van a conocer los resultados. Son las primeras elecciones bajo régimen de excepción en democracia, un Estado que rige desde marzo del año 2022. Más sobre este tema, en este informe de Félix Taylor. El Salvador va a las urnas con Nayib Bukele, el actual presidente como único y gran favorito. ¡Nayib, amigo, el pueblo está contigo! El mandatario de 42 años, en uso de licencia para dedicarse de lleno a la campaña, fue habilitado a un segundo mandato por un polémico fallo del máximo tribunal, elegido por un Congreso de mayoría oficialista, a pesar de que varios artículos de la Constitución salvadoreña prohíben los mandatos consecutivos. Este 4 de febrero, debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. La encuesta más reciente realizada por la consultora Observa El Salvador, integrada por universidades y organizaciones de la sociedad civil, señala que Buskele se impondría en los comicios con el 70% de las preferencias del electorado, superando ampliamente a todos los candidatos de la fragmentada oposición. En segundo lugar, se ubica Manuel Flores, el líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con un 2,9% de aprobación, y en tercer lugar, Joel Sánchez, del Partido Alianza Republicana Nacionalista, dos fuerzas que otrora gobernaban los destinos del país. ¿Por qué asumir el reto? Porque el país necesita un giro en tema económico, convivencia, paz social, transparencia. Eso es lo que el país requiere, recuperación del agro, disminuir los precios de la canasta básica, empleo para la juventud, traer inversión extranjera, que es lo que no existe. Hoy en día, el Salvador aumenta los niveles de pobreza y miseria, que con los gobiernos del Frente habían disminuido considerablemente. No se cumplen las promesas de reparar escuelas, de reconstruir los caminos, de las calles, no hay empleo, y la migración ha aumentado especialmente en la juventud. Otros tres candidatos en conjunto apenas alcanzan el 3% de los apoyos. La única esperanza opositora está puesta en convencer al 21% del electorado que, según este estudio, piensa abstenerse o anular su voto. Los sondeos también anticipan que nuevas ideas, el partido del presidente, también se alzará con 57 de las 60 bancas en juego en el Parlamento, un panorama que le depara a Bukele el control total de la Asamblea Legislativa sin ningún contrapeso opositor. Este es un proyecto político histórico, donde está en juego el futuro de nuestra democracia, donde queremos parar las injusticias de instalar una dictadura. Queremos un país libre, soberano, democrático, pero sobre todo un país que sea para todos los salvadoreños, en beneficio de los salvadoreños. Los partidos tradicionales y las fuerzas emergentes como Vamos y Nuestro Tiempo han logrado eclipsar la altísima popularidad de Bukele, alcanzada gracias a la política de mano dura y el estado de excepción permanente, dispuesto desde marzo de 2022, que logró neutralizar el azote de las pandillas y disminuir la cantidad de homicidios a mínimos históricos, a pesar de las múltiples denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Según datos oficiales, en los penales del país hay 75.000 detenidos, el 2% de la población adulta salvadoreña, cifras que ubican a El Salvador en el país con la tasa de presos más alta del mundo. Ajeno a las críticas internacionales en materia de derechos humanos, todo hace prever que Nayib Bukele accederá a un segundo mandato sin una oposición que opaque o equilibre su hegemonía política.